gatos bienvenidos a viper trace night fury un videojuego que está gratis en steam en la cual deberá sobrevivir a unos monstruos perros aliens ya veremos de qué trata por lo que veo hay también modo multiplayer lan cooperativo vamos a ver qué onda primero primero vamos a ver los gráficos no veo el mouse borderless ok ok todo está high me gusta porque no veo a la tomás la jera bienvenido no veo mi mouse voy a hacer speed increase the movement increase the health ya va a ser él o ella si estoy en todas las plataformas fb ctv y et en todos lados no puedo subirle la sensibilidad a ver aunque este es el tutorial no a ver pistol close ya tengo creo para mejorar no money no was calling Bueno, es fácil. ¿Un dinosaurio? Un bípedo... algo extraño. O sea, raza de pavo nunca la he visto. Le doy munición ya. ¿Con qué? ¿Cómo lo mato ahora? No, mierda. Me picotean. Morí. Pasa Zelda y te sigo en Twitch. No tengo Zelda. Puta, ¿cómo reinicio esto? ¿Y cómo recargo a alas? No sé qué me explican. 500. Dice... Ok. 80 balas. Tengo que pensar ahora en comprar más armas. Ah, claro. Ahí tenía que recargar balas. Costa 500 ya. Tengo que matar a los pájaros esos. ¿A qué hora dejan de salir? Es más. As en ver el video. Sí. Sí. Y ya. Sí. Sí. No, sí. 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 ¿A qué hora dejan de salir? Quedamos y balas Ok, dejaron de salir aunque sea No existe Luis, no me está estimando Voy a dejar el after episode 3, sea ágil No te creas hábil Ay Dios No hay granadas No, más probable es que me encierren Y lo muere Joder, ¿qué momento? Aunque sea, los puedo lopear Una escopeta, una escopeta, ¿dónde están? Ah, por acá ¿Cuánto? Ya, mil Haz un rifle Tengo que conseguir más armas, más todo ¿Qué es el? Eh, perc No, tengo money Ok Ok La recha como muerda así viene la lengua, si le doy bien la lengua muere en una no me gasto la de pistola la pesa uno, nomas me baje aquí por allá te imaginas la maravilla que haría? no, no me imagino qué miedo esto es lo que quería venga bitches y el otro arma que? ah no aguanta, no puedo tener más armas solo una, osea solo dos, la pistola y... todo acá no, estaba feliz con la copeta y el rifle qué más hay por acá? barrio chino, nada y nada más suéltame no hay nada más por acá ya, sígueme, sígueme metraca, sería lo que faltaría flamingos zombies, ah verdad no, flamingos zombies los flamingos no tienen pico, estos tienen dientes nada más be Shannon, saco un AI dónde veo mi vida ahhhh tengo balas Oh, fuck Por dos Balas, balas, balas 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 Bueno, necesito encontrar Lo que sería La metraca, randomisides dice Que más sabe, que más sabe, vamos por acá Me gusta, me gusta, pero siento que Ahí se queda No ofrece más Adiós Me trae acá, o lo que sea que me den acá Que con nueve balas no la hago Ya, esto Me escopeta Y esta Esta balas Mierda Me rodea, estoy muerto Es multiplayer, creo Si bien tengo entendido No, bueno, dice que es LAN Para el siguiente mapa, queda ¿Qué hay? Ya, open door ¿Por acá no estaba? Si, por acá estaba Claro, están los upgrades Ni siquiera sé que agarre, pero bueno ¿Te refieres a Lost Coast? Episodio 3 No sé a qué te refieres Tampoco ¿Dónde es? ¿Entonces qué? ¿Ahí termina? A ver, supongo que entrar acá Oh, mierda No, no veo nada más Ay, shit Eso es más rápido Mierda Esto recargaba Pero cada vez Se pone más difícil Vale Tengo una fila india De Chú, vayanse Esto a ver Justo a mi side Dice Te he sacado Aguanta Lo mismo Lo mismo Ya ves Voy a lanzarme a lo loco Mierda 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 La paso La paso Le di al Monstruo ese Más rápido Muerto A ver Listo Puedo morirme una vez, porque hasta acá nomás queda el juego tienes lo que tú quieres no veo qué es esto active algo, no siquiera sé que active activo de energía, pero ¿para qué? uy no, ya morí, ya morí uy, justo a tiempo, salvó por la campana bomba atómica, ¿o qué onda? mira pero no sea lo que sea, mira, ah, para esto, a ver en otro lugar no sé si conecta ambas en los barrios, pero sí, conecta ambas barrios aquí tengo una llamada aló, tu vieja ¿lo gané? puta me ¿qué es esto? audio weapons 5000, ya dale bien, 5000, tengo 5000 dime qué pobre ¿cómo me voy? ya, esto es para mejorar mis armas y sacer de los bichos bombazo, bombazo a ver bombazo aguante, creo que me va mejor ah, no, no sé si mejora bueno, me ha dado cargador cargador de armas sí, me vale si tienes 300, ahora tengo 467 balas ¿aló? hola Eduardo ¿qué es de mi gallo? estoy acá matando kings no, no tengo money ya fue mándame al mundo terrestre no, no tengo money quiero irme ¿qué es de mi gallo? ok, se acabó el sueño martillo para que vean que este juego simple playa me ha divertido más que el otro onda 14 onda 14 si es multiplayer pues sería lo caso online, mejor dicho esto sería la combinación, si es que metió a Garni se levanta mi gallo no tengo la luz no tengo la luz no hay ya morí Jadá, F sí, qué buena referencia jajajaja dinocrisis para la versión de neo con música de bandanme de los 80 sí, no jamás música neo pues, ¿no? bien, ¿no? esto es lo que acontece esto ha sido Viper Trace un juego que está gratis en Steam puede escalar ustedes, a ver si pueden superar mi marca quiero ver si es que... salí de acá 21 minutos, puta, sí, me ha gustado este juego 42.860 Lan Kopp es Lan, dice host player start the game normally, find the port the right corner on the host player ah, es para solo para las computadoras conectadas debería haber, mira, este juego sería muy genial si hubiera multiplayer online, ahí sí ahí sí, con todo door, power up, perk acá te explica todo, upgrade, applicator box, perks, nunca lo aproveché todo a full, pero sí se deja entender el juego me ha gustado mucho, le pongo un 8 de 10 fijo así que, soy tu amigo el gato nos vemos hasta la próxima bye